El directorio votó hoy la baja de 4 puntos en la tasa de interés de los préstamos sociales para jubilados que otorga el Banco de Provisión Social. O sea que a partir de la semana que viene, quien tome un préstamo nuevo va a tener una reducción de 4 puntos en la tasa, que varía entre un 23,5 para los de 6 meses, pasando 18, 24, hasta 28 en el caso de los de 24 meses. Y si hay alguien que tiene un vale vigente, si ya lleva pagado más del 40%, puede renovarlo y ahí se va a beneficiar también con las nuevas tasas. ¿Qué pasa con aquellas personas que tengan varios préstamos abiertos? ¿Cómo se va a implementar? ¿Qué beneficios va a haber para ellos? Bien, en el caso de personas que tengan más de 6 préstamos, más de 6 vales, o sea 6 préstamos actualmente en curso, se aprobó también por parte del directorio de un préstamo excepcional a 36 meses unificando todos los vales a las tasas de 24 meses. O sea que aquellas personas que tienen un nivel de endeudamiento mayor por cantidad de préstamos, a partir de septiembre, que es cuando vamos a poner en vigencia esta medida, van a poder unificar todos sus préstamos en un único vale que va a tener mayor plazo, 36 meses, y que va a tener una tasa bonificada de 4 puntos, se va a beneficiar también de la rebaja que estamos haciendo para todos los otros préstamos. ¿Qué motiva esta decisión del directorio? La posibilidad de hacerlo porque en definitiva las tasas han bajado y porque la eficiencia en el manejo administrativo de los préstamos nos ha permitido llegar a este punto. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando mucho con las redes de pago, donde en definitiva los préstamos se cobran por redes de pago y ahora hemos agregado también la posibilidad de que se gestionen aquellos que son titulares directamente en la red de pago el préstamo. Y esta optimización de la gestión nos permite rebajar los costos, bajando nuestros costos de operación, y no obtener una ganancia que no es el sentido, porque estos son préstamos sociales. Ese sentido es un poco ponernos a tono con la posibilidad de hacerlo y beneficiar a un universo que en principio son unas 200.000, más de 200.000 personas las que tienen préstamos vigentes actualmente con el banco. Y de las que tienen más de 6, casi estamos hablando de 10.000 personas. O sea que en definitiva estamos dándole un beneficio a un universo importante de personas que aparte son personas que realmente necesitan estos préstamos. Estábamos hablando de que esto se implementa a partir de la semana que viene. En el caso de más de 6 vales, un poco más adelante. En el caso del préstamo extraordinario más de 6 vales, tenemos que correr algunos sistemas, se va a instrumentar en septiembre. Tenemos que hacer toda la corrida del mes, terminarlo para ahí cerrar qué es y empezar en septiembre. O sea, hay dos momentos. El momento de un préstamo nuevo es la semana que viene, ya el lunes va a estar vigente con la tasa nueva. En el caso del préstamo extraordinario para unificar, que es voluntario, por supuesto, la persona lo puede tomar o no. Esto va a estar en septiembre, lo vamos a estar informando también por la página. Quien ya viene llevando a cabo este tipo de préstamos, conoce el mecanismo para quienes quieran sumarse, cuáles son las vías para acceder. Se puede solicitar por web, lo puede solicitar en el banco, puede ir directamente a la red de pagos, en el caso de que sean titulares. Si es alguien por poder, tiene que necesariamente venir al banco, porque tenemos que acreditar identidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!